Placa 7164BWC Es que uno como... como cliente tienes el albedrío de buscar a quien mas te recomienda para tu viaje quien te lleve o quien te trae Marín El albedrío de Javier Vielle En das El albedrío de Javier No se ve Paz La calle y da miedo a uno como pasajero pierden pasaje